Hoy vamos a hacer una cosa Para la versión más antigua de MyClar Para el video de la historia de MyClar Lo voy a hacer hasta el año próximo El 21 de mayo, el año próximo Porque cumple Cumple 10 años Más abajo después versión histórica Así es como se dice game No sé Será porque deja entonces no A avanzar bien en el juego Miren eso Aquí está No sé por qué saber si lo está pegado Ah, úsalas Un momento, úsalas con succiones de Espere, esto yo lo había construido Ah, mira, tiene relación Hay versión que tiene relación Mire, primero que nada Más antiguas tienen relación Los de alfa secundaria Tienen Tienen La in-deu Las secundarias de alfa Tienen relación Después Las in-deu Luego las beta Y No No, beta Beta está relacionado con el realista Que es el que está Que es el que está Existe ahora Porque esto ya lo había construido Otra ocasión Solo hay dos bloques No podemos seleccionar bloque Si queremos que nuestra casa Tenga Tenga ese bloque Sillo verde Si Entonces debemos Descargar A pesar de que no se guardaron Bueno, nada que decir Esta versión Solo podemos quitar Y poner bloques Yo me quedé más salvativo Pero podemos reaparecer Bueno, espera que Bueno Termino porque Obviamente es Es corta Lo que trae esta versión Vale, espero que les haya gustado Que les haya encantado Y Adiós Un momento Que haces fuera de la Cámara Oh Adiós Gracias.